Pero después en la cancha hay que demostrarlo Se viene el tío Simeone, la dejó para Cuero, mira el centro, Castillón, no pudo cabezar y está arriba Se lo pierde Maximiliano Calzada en segunda instancia, la tomó de volea y casi, casi entonamos el grito sagrado Alejandro Ahí la había peleado en el área Castillón del centro de Cuero, vean ustedes de donde sale la pelota de Banfield Centro, van a pelear el rebote, miren como le queda Calzada La respuesta de Banfield fue profunda y con un susto para Saja